No se puede vivir así, la miseria te llego La de sonrasas trucadas, estas se escuchan A veces parece que nos creemos, la mentira que nos metieron Pero es una ficción, estas se escuchan No way, esta es el nuevo orden, la nueva dirección Esta es el nuevo orden, la nueva raza Y el más jodido en euquera, el que ofende, el que todos saben que entre vasco Que ofende, cual cual sería, por ejemplo El ofensivo, el de ataque, ¿no? Cistriña se utiliza, que es como decir algo Cuando es algo, sería como más que sucio, ¿sabes? Por decirlo así Y luego se utiliza bastante Algunos con connotación animal, que aquí también se usan cerdo o perro Que sería cherría o chacurra Suelen ser bastante Es cuando ya lo dices de dentro, ¿no? Aunque el insulto no parezca muy brusco Sí que suele ser un poquito Porque el de popat y carchera, bueno, se dice de normal El de putacumea se dice también bastante normal Pero esos van ahí Hace mucho más daño que si es alguien Pues que lo hace por deporte o en la circulación O porque considera que tú no tienes el talento que deberías tener Pero me hizo daño uno, que me dijeron que yo me tenía que ir a Más que un insulto, es un desprecio Me dijo, bueno, este, aunque no hay manera de que lo pongan para recoger cafés Que diríamos, es el trabajo que hacen los aprendices Pues ese me hizo especial daño porque me lo explicaron No fue a la cara Y después, pues que realmente también de la persona que me lo dijo No me esperaba que me lo dijera Las palabrotas, o no sé cómo prefieres llamarlas Tacos o swear words Lo que pasa que no las puedes traducir Yo que hablo varios idiomas Pues hay palabras como que se usa bastante a menudo aquí en España Que es coño Si tú lo dices, que no es fuerte decir coño Aquí todos lo dicen cada dos minutos Se cae un papel, coño Pero si dices en inglés Cunt Es lo más fuerte que puedes decir a alguien Si yo te digo, you're a fucking cunt Esto, para mí, es que te estoy insultando realmente Y tú te puedes ofender Es un insulto para herir, ¿no? Es un insulto muy fuerte ¿Cuál es? ¿Cuál es decirlo a cámara? You're a fucking cunt ¿Qué quiere decir exactamente? Bueno, eres un jodido Coño Un jodido coño Pero en inglés es muy, muy fuerte Es el insulto Uno de los insultos más fuertes Que puedes decir Nosotros a los gringos Gringo, gabacho Güero Mira que güero Tocan, puedes hacer pinches güeros Puedes decir Putos gringos Putos yankees Y de regreso Ellos Pinches frijoleros Pinches espaldas mojadas Fucking biner, wet bag Pinches brownies Morenitos Dicen pinches fucking brownies Y que todo tiene que ver con insultos racistas No hay mucha intelectualidad En el contexto de estos insultos Y de vuelta No hay mucha cosa rebuscada Es de algo que te sale directo de las tripas Y que le quieres decir Algo que sabes que le va a doler Y como sabes que le va a doler Tiene que ser muy vacío Muy visceral Muy sin pensar Algo vulgar Pues ¿Qué? Más que las frijas ¿Qué? Quizás Que cuando ese dude Qunostique ¿Qué? ¿Qué? Si ¿qь ir